... Sentada en la silla, detrás de la mesa, con todos los objetos preparados durante ella. El motivo que nos reúne aquí es la revisión de la obra reciente de Emilia Pagano-Pietro. Para continuar, me gustaría que nos planteáramos las posibles motivaciones del artista para intentar hacer físico un espacio vacío. ¿De qué vacío estamos hablando? ¿Y especialmente? ¿Queremos hablar de ello? ¿Me aburre tu dolor? Me aburre el dolor del mundo, pero especialmente tu dolor. ¿Cuál es tu barco teórico? ¿Sin pensamientos suicidas claros no serás nadie en el segundo género de la performance psicograma? ¿Quiénes son tus referentes? No sé si quiero saberlo. Nuestro comedido no era reputar, sino repijarles. El público empezaba a necesitar un actor, un espejo activo que oponera a su fantasía. Y esto es mucho. Yo mismo soy ahora tu espejo imprevisto. En este juego de cantales, el lector-espectador se ve forzado a negociar los significados. La autora es un poco actriz. Y deja la autoría del texto mismo a carne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!